Señor, ¿no es? Y grita a un tiempo hoy. Aunque mi vida esté de sombras llenas, no necesito amar, no necesito. Yo compreso que amar es una pena, que una pena de amor es infinito. Y no necesito amarte con vergüenza de volver a querer lo he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es olvido. Desde Dios a semejante a los dioses yo seguiré luchando por mi suerte. Si me escuchas de espanto de voces de los envenenados por la muerte, no necesito amar. Haz un esfuerzo, repetir el sermón de la montaña. Por eso de llorar hasta que fuera todo el odio y por tanto que me acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!